La Ciudad de México tiene la gran oportunidad de renacer y de hacer a un lado la desigualdad, recuperar el orden y la tranquilidad. El primer paso que vamos a dar para lograrlo será convertir las 746 hectáreas del actual aeropuerto en el espacio donde puedas soñar, para que puedas crecer, para que tú y tu familia vivan mejor. Tendrá espacio para una segunda ciudad universitaria, donde los jóvenes se prepararán para el futuro. Con un nuevo Chapultepec, le vamos a dar a la ciudad el pulmón que le hacía falta, para que respire mejor y se comience a renovar el ciclo del agua. Además, vamos a aprovechar la infraestructura que ya existe en el actual aeropuerto y la vamos a convertir en espacios para la cultura, el deporte y el desarrollo económico y tecnológico. La ciudad va a avanzar hacia el futuro. Este proyecto lo vamos a construir entre todos. Este es el renacimiento de la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, por la Ciudad de México al Frente.